A continuación trabajaremos con el módulo de vectores en la relación de 3, parte 1 de la cátedra algebra y geometría. Para la cual trabajaremos con dos ejemplos. Ejemplo 1, dibujaremos el vector PQ en un sistema de ejes cartesianos y calcularemos sus componentes. Yendo los puntos P-2,3,7 y Q, 4-3,3. Luego calcularemos el módulo de vector. Y por último proporcionaremos un vector unitario en la dirección del vector PQ. Primero, para familiarizarnos con el espacio, recordemos que en el plano tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces en el espacio tenemos un eje más que es el eje Z. La forma más sencilla de graficar los ejes es la siguiente manera. Si la más sencilla, por decirlo, la más cotidiana es lo que estamos acostumbrados a graficar el eje Z verticalmente, el eje Y horizontalmente y el eje X saliente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo graficamos hacia nosotros, el eje X. Primero vamos a graficar el punto P. Como ya sabemos graficar en el plano, utilizaremos ese recurso. ¿Está bien? Primero graficaremos las dos primeras coordenadas del punto menos 2,3 en el plano. Recordemos que hacia la izquierda de X está lo negativo, entonces sería menos 2 y 3 hacia arriba en Y. Y ese es el punto. Esto se vería en el plano. Si se fijan, tiene fondo gris. Entonces si lo vemos en el espacio, el fondo gris está abajo. Entonces el punto me quedaría como menos 2,3 y 0 ahí. Pero yo el punto que tengo que graficar es menos 2,3,7. Entonces ¿qué hacemos con este punto? Lo levantamos 7 unidades. Al levantar los 7 unidades, ahí ya graficamos, tenemos las coordenadas menos 2, 3 y 7. Entonces siempre primero graficamos en el eje en el plano X y Y. Si se fijan, siempre nuestras rectas auxiliares, que son las que están en negras, punteadas, es paralela al eje Y, para el eje X. Graficamos el punto y después lo levantamos con una paralela al eje Z. ¿Está bien? Como Z es positivo, hacia arriba. Si Z es negativo, hacia abajo. Entonces de la misma forma vamos a graficar el punto Q. En este caso, anteriormente tenían la vista rotada. Si se fijan, en este caso el X lo puse negativo hacia adelante y el Y también lo puse al revés. Pero para que se vea el punto, en este caso, que se vea hacia nosotros y no hacia el fondo. Pero al rotar, en este caso, los ejes, lo mando, digamos, hacia atrás el punto y entonces me queda el punto Q hacia adelante. Coordenadas 4, menos 3, 3. También 3 es positivo, por eso está hacia arriba. La coordenada en I es negativa, por eso está hacia la izquierda. Y entonces, una vez que ya grafiqué los puntos PQ, tengo que graficar el vector PQ. Y recordamos para eso la nomenclatura. Si tenemos un vector PQ, me está diciendo que el extremo del vector es Q y el origen es P. Entonces, para graficarlo, grafico. Voy desde P hasta Q. Importante, ¿cómo le doy, digamos, el sentido al vector con la flechita? ¿Sí? La flechita tiene que ir hacia Q porque es su extremo. No es lo mismo el vector PQ que el vector QP. ¿Está bien? Eso es muy importante. Siempre lean bien el vector. Una vez que ya graficamos, el vector, en el inciso siguiente me pedía calcular las componentes. ¿Cómo calculo las componentes de un vector? Fácil. Restando extremo menos origen. Entonces, lo reemplazamos por los puntos y es el punto Q era 4 menos 3, 3 y el punto P era menos 2, 3, 7. Recordemos esto siempre que el menos es parte de la ecuación. Entonces, tenemos que hacer... ¿Cómo se restan dos puntos? Restamos coordenada a coordenada. La coordenada X de un punto menos la coordenada X del otro punto. La coordenada Y de un punto menos la coordenada Y del otro punto. Y la coordenada Z de un punto menos la coordenada Z del otro punto. Entonces hacemos 4 menos 2, menos 2, 4 menos menos 2, menos 3, menos 3 y 3 menos 7. Y me da lo siguiente. Que el vector PQ tiene coordenadas 6, menos 6 y menos 4. Ahora lo que me pide es calcular el módulo del vector. Para eso recordamos cómo se calcula el módulo de un vector. Sea el vector B de coordenadas ABC, se define el módulo de B como el módulo de B como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada componente al cuadrado. Entonces recordemos cuál era mi vector PQ. 6 menos 6 menos 4. Entonces su módulo sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Me da 36, 36 y 36. Lo sumo y me da raíz de 88. Como en este caso la raíz no es exacta, dejamos el valor que está. Está bien, no me molesta. Y es exacto. Pueden aproximar con, ya que es un número irracional, pueden aproximarlo con 2 o 3 decimales. Pero ese sería el valor exacto. Entonces ese es el que dejo. Entonces el módulo del vector PQ es igual a la raíz de 88. Después en el inciso C me pedía proporcionar un vector unitario en la dirección de PQ. En este caso recordamos que entendemos por vector unitario. Es aquel vector con módulo 1. Pero me pide que también sea en la dirección del vector PQ. Entonces, ¿cómo lo calculo? Dividiendo cada elemento del vector PQ por su módulo. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo lo llamo el vector unitario U. ¿Cómo obtengo el vector unitario U en dirección de PQ? Agarro el vector. Mi vector original PQ y lo divido por su módulo. ¿Encuentras cómo sería? U es igual al vector 6 menos 4. Dividido el módulo de la raíz de 88. Recordamos que la multiplicación de escalar por un vector es distribuir el escalar por cada elemento del vector. Entonces en este caso es como si tendríamos un escalar 1 sobre raíz de 88. Entonces hago 1 sobre raíz de 88 por 6, por menos 6 y por menos 4. Entonces me queda 6 sobre raíz de 88, menos 6 raíz de 88 y menos 4 raíz de 88. Y ese sería el vector unitario que me está pidiendo en dirección de PQ. Es fácil de comprobarlo y eso le queda como tarea. Que comprueben que este vector tiene módulo 1. ¿Y cómo lo comprobaría? Calculando la raíz cuadrada de entre paréntesis 6 sobre raíz de 88 al cuadrado. Entre paréntesis menos 6 sobre raíz de 88 al cuadrado. Entre paréntesis más entre paréntesis menos 4 raíz de 88 al cuadrado. Y eso me debería dar 1. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tengo los 3 vectores. U, 3 menos 2 es 1. B igual a menos I más 2J más 3K. Y W igual a 5, 3, 4. Vemos que hay uno que está anotado de forma diferente. U y W están anotados como ternas. Pero el B está anotado como suma. Pero ¿qué significa la I, J, K? Se llaman versores. Y representa al versor en el eje X. J al versor en el eje Y. Y K al versor en el eje Z. Entonces si lo que quisiera escribir como ternas sería Menos 1, 2, 3. O si el U lo que quisiera escribir como versores de la otra forma como suma Sería 3I menos 2J más K. Generalmente siempre conviene utilizarlo como ternas Porque nos acostumbramos a operar con ello. Pero de cualquier forma escrito está bien. ¿Qué me pide? En este caso. Representa gráficamente todos los vectores. Y después hallar el módulo de ese vector. De 2U menos 3B más W. En el inciso A. Graficar los vectores. Recién graficamos los vectores teniendo los puntos. El extremo y el origen. En este caso obtenemos directamente. ¿Cuánto vale el vector? Veremos que cambia. Y en el siguiente tenemos operaciones entre vectores. Veamos que nos dan. Bueno. Como ya sabemos graficar vectores pero teniendo dos puntos. En este caso vamos a graficar los vectores directamente. Lo que hacemos es tomar el origen del vector al eje de coordenadas. Y al extremo los valores del vector. Por ejemplo. Sería el vector. Y en este caso el primer vector U. 3 menos 2, 1. Iría desde el 0. Hasta las coordenadas 3 menos 2, 1. Y ahí podemos graficar. Y usar el vector U. Siempre saliendo del origen. ¿Está bien? Cuando tenemos directamente cuánto vale el vector. Siempre utilizamos como origen el origen de coordenadas. Excepto que me lo aclare. Si no me lo aclara. Siempre el origen de coordenadas. Y le hacemos exactamente lo mismo para graficar otros dos vectores. ¿Sí? Tomamos el origen de coordenadas. Y leamos los valores como extremos. El valor de cada vector. Ahora vamos al inciso B. Hallar el módulo de 2U menos 3B más W. En este caso. Como se fijan. Voy a 2 por U. Me hago un vector. Menos 3B. Me hago otro vector. Cuando hago un vector. Me hago otro vector. Me hago un vector. Le tomo otro vector. Me hago un vector. Entonces en este caso. Para no estar arrasando tanta notación. Me conviene llamarle a todo eso. Lo igualamos a un vector. Y le llamamos. Por ejemplo. R. Porque es un vector resultante. Se utiliza mucho esa nomenclatura. Entonces. R va a ser igual a 2U menos 3B más W. Entonces. Una vez calculamos R. Ya después le podemos calcular el módulo de R. Entonces. Ahora simplemente. Lo que hago es. Reemplazar cada vector. Por el valor que. Que tiene. Bien. Entonces. A1 lo reemplazamos por 3 menos 2 es 1. A B lo reemplazamos por menos 1 es 2 es 3. Y a W por 5 es 3 es 4. Entonces recordamos. Que la probabilidad. En este caso la tienen producto. Jerarquía operaciones. Y distribuimos el escalar. A cada elemento del vector. Entonces me queda. 2 por 3. 2 por menos 2. Y 2 por 1. El menos en este caso. Lo dejo afuera. Yo para no. Hacerme lío con los. Con los. Signos. Entonces dejo el menos afuera. Y distribuyo el escalar. Entonces me queda. 3 por menos 1. 3 por 2. 3 por 3. Y al W no estaba multiplicado por nada. Entonces le dejo como está. Una vez que multipliqué. Me quedó lo siguiente. 6 menos 4 es 2. El primer vector. Menos. Menos 3. 6 es 9. Más 5 es 3 es 4. Entonces ahora hago la resta. O suma independientemente. Digamos. Recordemos que hacemos. También. ¿Cómo sumamos y restamos? Coordinada a coordenada. Entonces vamos a hacer. 6. 6 menos. Menos 3. Más 5. Menos 4. Menos 6. Más 3. Y 2. Menos 9. Más 4. 6 menos menos 3. Sería 6 más 3. 9. Más 5. 14. Menos 4. Menos 6. Son menos 10. Más 3. Son menos 7. 2 menos 9. Es menos 7. Menos 7. Más 4. Menos 3. Por lo tanto. El vector. R. Medió. 14. Menos 7. Y menos 3. Y me faltó una coma. Ustedes. Sepan que entre menos 7 y menos 3. Hay una coma. Y su módulo es. Ya sabemos calcular el módulo. Raíz cuadrada de cada componente de cuadrado. Sería 14 al cuadrado. Más menos 7 al cuadrado. Más menos 3 al cuadrado. Es 126. Más 49. Más 9. Que es raíz de 254. Entonces el módulo. De esas operaciones. El módulo de. 2u. Menos 3b. Más w. Es igual a la raíz de 254. En este caso como en el anterior. Tampoco. Me dio un número entero. Por lo tanto. Como raíz de 254. No tiene raíz exacta. Lo dejo. Tal cual. Muchas gracias por su atención.